Prendemos que no los mataremos. ¡No hables en Plural Bank! ¡Bájate ahí! ¡Voy a enviarte hasta la edad de piedra! No pueden obligarnos a bajar. ¡Los adultos siempre nos dan órdenes! Y ustedes siempre las desobedecen. ¡Los adultos tratan a los niños como niños! ¡Y los niños tratan a los adultos como máquinas registradoras! ¡Adultos! 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 ¡Ey! Su turno acaba en nuestro bar. ¡Sí! Están aquí para un médico descrito más. ¡Sí! Son tan escurridizos, pero los ganché. Son travientos y malvados, pero... ¡No olviden mi programa! ¡Tantas travesuras! ¡Mi pelo es azul! ¡Sí! Mis cigarrillos, mi barollón. ¡Deberían de ser buenos! ¡No unos variantes! ¡Ahogarlos como a un gato! ¿Por qué nuestras vidas quieren manejar? ¡Se van creñando como se olieran bien! ¡Así siempre nos aburren y borrachos son! ¡Tres matines, vagabundos, patas! ¡Me comí un clavo! ¡Por qué siempre nos ordenan! ¡Tres carados! ¡Sí! Me estoy tratando de ir con el TV. ¡Estamos muy marquillados! ¡Estamos en nuestro jardín! ¡Me hace una elección! ¡Muy bien! ¡A la gente te ha alegrado! ¡Eso no me ha venido un niño! ¡No! ¡Vamos a darles a todos una elección! ¡Ah, sí! ¡Y ustedes viejitos que van a poner a ser son metabeles! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡No me gastó tres viejas! ¡Estás viejo! ¡A mí me gustó!